...sobre las últimas encuestas de intención de voto y así veíamos cómo se reducía la diferencia del Partido Colorado frente al Partido Nacional y el Frente Amplio, estamos hablando de un 22%. Vamos a hacer esta evaluación con el expresidente Julio María Sanguinetti, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Lo más interesante, Julio, se hacen esas comparaciones, ¿qué pasaba hace 4 años, hace 5 años? Y yo ahora le decía a Mariana, ¿usted se acuerda cómo estábamos en el mes de marzo o abril? Cifra nos daba 3%, que ahí fue cuando me vino a mí la angustia existencial. Y volvió a la cancha. Y salí de punta carreta como lanzado a levantar lo que quedaba, ¿no es verdad? Es decir... Sabía que podía desaparecer. No, y también hay otro detalle importante, porque acá se hace la comparación. Hace 4 años el Partido Colorado tenía 17, pero luego en la elección sacó 13. Es decir, en la campaña bajó en aquel momento, que fue una consecuencia de decisiones, a mi juicio, mal tomadas, mal manejadas, ¿se acuerdan? La elección de la fórmula, todo aquello que ocurrió. Es decir, esas extrapolaciones temporales son complejas. Pero lo que es incuestionable es que el partido empezó a levantar ya el año pasado. Y que tiene chance electoral por una vez que salimos nosotros, empezó a levantar, después siguieron los otros, después vino Ciudadanos, le pegó una levantada fuerte. Y entiendo que estamos en un muy buen momento del partido. Yo el otro día, el sábado, dije esta es la convención del resurgimiento. Hay una vibración histórica. O sea, había la sensación de que estábamos... Volvió a los viejos tiempos, doctor. ¿Eh? Volvió a los viejos tiempos. Natural. Y uno, bueno, para los jóvenes era algo muy novedoso. Para los veteranos era volver a vivir esas emociones que uno vivió tantas veces. ¿Y creyó que le hacía volver a vivir? Mire, uno, yo no sé, si creía o no creía. En marzo del año pasado, cuando tenía 3%... No, yo en aquel momento discutíamos la sobrevivencia del partido, ¿no? Yo me indignaba, porque decía, no, el Partido Colorado es una corriente histórica, permanente en la vida del país, el vallismo es la marca de sello de toda la institucionalidad contemporánea, tal, pero la verdad que la situación era muy crítica. Había un vacío de liderazgo, la institucionalidad disminuida, un desánimo muy grande en la dirigencia. Eso era real. ¿Qué pasó? ¿Hubo que tocar ese fondo? Porque a veces hay que desconstruir todo para... No, pero lo que es interesante es que no hay fidelidades tampoco, doctor. No, hay menos fidelidades, hay menos, no es que no haya. No, está bien, pero... Lo que pasa es que hace 50 años... Pero que dan 100% es fidelidad. No, pero digamos, eso, digamos, es un fenómeno universal, ¿no? Pero si vamos a lo nuestro, es un fenómeno universal. Hoy, todas las instituciones tienen menos pertenencia. Alguna vez lo hablamos acá, si mal no recuerdo. Menos identidad. Pasa con las iglesias, pasa con la familia, pasa con el matrimonio, pasa con el partido político, pasa con la religión, con el único que no pasa con el cuadro de fútbol. Hasta ahora en Occidente... El que estábamos cada vez peor. El que es de la Juve o el del Nápoles, eso es lo único que no se pasa. ¿Y con los militares? O peñarolo nacional. ¿Con los militares? Digo, porque los militares en Uruguay tienen una adhesión muy fuerte por parte de la población, los miran con mucha simpatía, ¿no? Sí. Al revés de los políticos. Y está muy bien. Y eso seguramente influya a la hora del potencial y el éxito que pueda llegar a tener la candidatura de Manini Ríos por Cabildo Abierto. Bueno, puede ser, sí. Puede ser, sí. Lo que pasa es que la institución militar es una institución sustancial al Estado. Pese, pese que hay sectores políticos que viven castigándola, ¿no? Y hay otros que defendemos la institucionalidad militar, como la hemos defendido siempre, más allá de que cuando hubo que estar en contra de la dictadura estuvimos, del mismo modo que antes, cuando hubo que estar en contra de la guerrilla también estuvimos. Pero lo que le quería decir es que hace 50, 60 años, 90% ya se sabía lo que iba a votar. ¿No? Bueno, hace 40 años de repente era el 80, hace 30 quizá era el 70. De pronto hoy es un poco menos. Pero todavía en el Uruguay, todavía en el Uruguay hay una mayoría, digamos, con pertenencia. Colorada, blanca o frentista. La hay, la hay todavía. Y eso es bueno, porque eso es el factor estabilizador que para la democracia representan los partidos. ¿Y ve que Talvi puede captar a esa gente que por lo pronto en algún momento votó al partido colorado, pero en los últimos años viene votando al Frente Amplio? ¿Y qué debería hacer Talvi si está teniendo éxito con esos votantes de acá a octubre? ¿Cómo debería posicionarse? Yo le diría que acá hubo dos tiempos. Un primer momento de suba en las encuestas es cuando salimos, cuando fundamos gallistas. Que ahí hubo un rescate fundamentalmente del voto colorado tradicional, que estaba desanimado, que estaba iris, que bueno, tal, volvemos, ¿no? Vio el partido colorado. Esa era gente colorada, de pertenencia. Luego apareció la elección interna, el crecimiento de Talvi, y ahí se empieza a producir un cambio cualitativo. Se empiezan a agregar otro tipo de votantes, no tanto... ¿De dónde venían esos nuevos votantes? Bueno, eso que lo expliquen los encuestadores mejores que yo, porque yo ahora mismo hablaba con uno de sus colegas, digo, yo no entiendo tanto la baja del Partido Nacional, digo, porque han aparecido tres encuestas post-internas, y la interna para el Partido Nacional fue buena, ¿no? Fue el más votado. Fue el más votado. Fue el más votado. Fue el más votado. Aquel fantasma de Sartori que había se despejó. Pero que solo el 35% que votó a Sartori en las internas, no, que solo el 35% de los votantes de Sartori en las internas acompañarían a Luis Lacalle Poe, es lo que dice... Quizás por ahí haya una explicación, quizás por ahí haya una explicación. Porque me llama la atención que salió bien, la calle fortalecido, el fantasma de Sartori se alejó, en fin, que era un riesgo. Yo conozco gente, no mucha, pero conozco gente colorada que me dijo, perdóname, pero en esta voy a votar a la calle porque no quiero que Sartori gane. Bueno, son votos elaborados. Bueno, Sartori está ahí ahora, le dio la mano, le abrazó en la convención y le dijeron bienvenido, Juan. Bueno, ahora sí. Sanguinetti, lleva dos amputados, metafóricamente, en el Partido Colorado. El segundo hace unos días en esa misma silla. Uno fue Jorge Valle y el otro lo dijo ahí, el senador Pedro Bordaberri. ¿Cómo usted ya, obviamente se pronunció? Son los avatares de la vida política. En la vida política a los que no has tocado responsabilidades, tenemos a veces diferencias en algún momento y eso, bueno, se exhibe. Lo importante luego... La diferencia que usted tuvo son las mismas que tuvo con Talvi, Talvi dijo que no se podía no jugar los cuartos de finales y arrancar en las semifinales. Bueno, eso lo dijo él y bueno, tiene su sentido. ¿Y en su caso cuál es? El debate ese ya pasó. El debate ya pasó porque Pedro había dicho que no iba a ser más política, luego hubo ese interregno ahí que fue fugaz y volvió a la misma posición. De modo que el tema, yo diría, está laudado. Y en cuanto a los choques, sí. Era un problema electoral para la fascista. La política tiene eso, la política tiene eso. Uno a veces se ve enfrente de alguien y hay que entender una cosa que también es muy importante. Muy importante. La política no es solo el momento, no es solo el choque. Con Jorge Valle tuvimos una vida común. ¿No? Abajo el padre, digamos así. Él, nueve años mayor que yo. Tuvimos muchas concordancias, a veces discrepancias, aún en época que estábamos todos juntitos. Pero había matices, ¿no? Y bueno, después tuvimos algunas diferencias solo electorales, como fue esa. En el caso del año que está en el contrario. Así lo definió él. Y al tiempo estábamos con la misma fraternidad de siempre. ¿No? Y los últimos años fueron magníficos, de concordia, de larga charla. Capaz que entre dirigentes no hay fidelidades. No, no. Fidelidades sí. Pero lo que quiero decir es que una cosa es la confrontación momentánea, que produce un momento, ¿no? Y otra cosa es la pertenencia. Pero yo la pregunta que hago, en este momento Bordaberri no era conveniente desde el punto de vista electoral para el partido Colorado, no era conveniente desde el punto de vista de la paz interna, es decir, todos los cuadros que se están ubicándose en las listas, ahora parecía un competidor nuevo que les afecta sus posibilidades de llegar a diputados, a llegar al Senado. O era un problema también muy fuerte para Sanguinetti porque Bordaberri iba a ser un competidor electoral que iba a ir por muchos de los votos que Ballistas tenía acumulados. Mire, usted usa el verbo era, y bueno, yo creo que era, es algo que pasó. Es algo que pasó. Entonces especular sobre lo que no pasó me parece que no tiene hoy sentido. Honestamente le digo, no creo que sea un debate de hoy. Ya pasó. ¿Va a ser el secretario general del partido Colorado? Mire, yo no tengo idea, ese tema se discutirá en su momento. En su momento se discutirá, ya veremos. Yo voy a encabezar la lista 2000, la lista 2000 en Montevideo, ayer estuvimos en Maldonado, ahí es 2600, en Paisandú es 2600, son variantes de la 2000. Y la 2000 acá en Montevideo. Así que habrá la 2000 nuestra, apoyando a Talvi Silva. Ayer fuimos con Robert Silva a Maldonado, justamente ahí había un acuerdo de los sectores vallistas y fuimos a celebrarlo, digamos así. Una linda reunión. Y creo que eso es lo que importa. ¿Y qué le pareció? Yo voy a estar donde tenga que estar. Si a los 83 años me largué a levantar una encuesta del 3%, se imagina, que si seré soldado en la causa. ¿Qué le pareció? Perdón que vuelva sobre el tema, pero la reunión entre Bordaberri y Manini Ríos. Manini Ríos le ofreció a sumarse, Bordaberri dijo que no, pero de alguna manera sí hizo pública la reunión. Y le deseó el mayor de los éxitos. Le deseó el mayor de los éxitos. Tuvo comentarios muy elogiosos. O sea, pareció una acción destinada a fortalecer y darle vida justamente a alguien que es un competidor fuerte para todos en el sistema político. Porque seguramente hay un porcentaje de personas que votaron al Frente Amplio que votarán a Cabildo, blancos que votarán a Cabildo, colorados que votarán a Cabildo. Pero usted cómo entendió... Espero que pocos. Pero cómo entendió esa acción. ¿Qué le pareció esa acción? ¿Le pareció que fue una acción política premeditada de las dos partes? Yo vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Creo que... No quiero comentar más lo de Bordaberri porque vuelvo a decir ya pasó. Fue un episodio, si se quiere... Llamémosle penoso para todos. Son las PASO. Porque todos nos sufrimos, todos nos sufrimos de algún modo, de una manera u otra. Acá hemos discutido con usted bastante del tema Manini. ¿A usted le gusta el tema Manini? Cada rato lo saca. Bueno, eso es la novedad. Los uniformes no le andan lejos. No, no. Yo siempre... Cada vez que vengo acá... Un expresidente que me acaba de llamar miliquero. No, no. No, no. Para el Cuarón no le ha dicho muchas cosas, pero no. No, no. Para tu biografía, Juan. No, pero que usted saca el uniforme está bien. No lo digo a favor. No, no. Lo saca, lo saca cada rato. La última vez discutíamos sobre si Manini debía estar o no debía estar. Se acuerdan, el debate. Yo tenía una diferencia de matiz con Ernesto Talvi porque yo decía nos tenemos que sentar todos. Ahora, ese tema se despejó porque ahora Manini dijo que no se sienta con nadie. Pero para usted dijo que... Que no lo metan en el paquete con los colores blancos independientes. Entonces cambió la visión de Sagnetti sobre el Manini a partir de esa declaración la visión política. Mire, yo diría que él se ubicó políticamente distinto. Él se ubicó políticamente distinto. Se separó. Él dijo no me pongas en el mismo paquete yo no me voy a sentar a negociar de ningún modo ni con Talvi ni con la calle. ¿Y por qué usted dice que el voto a Manini Ríos a Cabildo Abierto es inútil? Es un voto inútil. Es un voto poco útil en esa dimensión. En esa dimensión que digo. Porque fíjese, por acá tengo la crónica de crónicas económicas de Manini donde dice lo que no queremos es que nos pongan en la misma bolsa de la oposición. No queremos estar en el mismo paquete que los blancos colorados independientes. No queremos ahora en esta etapa que va hasta el 27 de octubre y hasta el 24 de noviembre entrar en ningún tipo de coalición. Entonces, el voto pasa a ser poco útil. Eso es lo que digo porque la elección no es una encuesta. No es una encuesta. ¿No? Tanto de gobierno donde uno decide gobierno. Entonces, como la oposición no tiene hoy nadie del 50% o nada que se le parezca, dijimos, bueno, hay que buscar el gobierno de coalición. Y sosteníamos nosotros que tanto Cabildo Abierto como el señor Novi tenían que estar sentados en la negociación desde el principio. Ahora, desgraciadamente para mí, porque yo decía que estuvieran sentados, el Cabildo Abierto dice que no van a negociar nada. Y eso hace que el voto quede en la indefinición. Igual Talvi no quería sentarse a negociar con Guido Manini Ríos y con Novi que el otro día tuvieron un enfrentamiento acá llamándose sobre. No, por eso le iba a preguntar por Novi, porque lo nombró recién pero no está invitado a sentarse en la mesa o si... Yo no lo sé. Yo no lo sé. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se... Pero usted lo invitaría. Pero por supuesto porque la política es eso. Entonces, a mí puede gustarme más o puede gustarme menos. Yo con el general Manini no tengo nada personal. Todo lo contrario. Ha estado en mi casa no hace muchas semanas conversando, incluso... Y no invitaron a los juanches. Procesando diferencias. Discutiendo diferencias, incluso. Todavía le dije en la última, una de las últimas veces que no estuve, le digo, general, mire que dentro de un tiempo vamos a tener que sentarnos tranquilitos a una discusión histórica, ¿eh? Porque ahí estamos un poquitito cruzados, digo. A ver con qué. No, porque si bien él, digamos, tiene la visión colorada en el momento de la independencia, digamos, pro Rivera, que es el que define la independencia uruguaya en ese momento, él luego está mucho en las corrientes revisionistas argentinas, ¿no? Los autores que él cita, José María Rosa, y aún los uruguayos tipo Metol Ferré, son los patria grandes, ¿no? Y yo soy uruguayista, ¿no? O sea que tenemos visiones históricas muy distintas, ¿no? Muy distintas, ¿no? Yo soy muy uruguayista, como en el Partido Nacional lo era Pibel, cosa que no lo era Metol, este, este, que era de otra concepción, Y él tiene una visión mucho más nacionalista y mucho más de continente y opositora a los grandes centros de poder del mundo, por eso cita a Metol Ferré, digo, en esa línea. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Que lo hace atractivo también para distintos electorados. La nuestra es liberal, democrática, internacionalista, humanista, por eso los actos antes los iniciamos con la marselleza, la marcha de Garibaldi. ¿Y progresista también? Y que venía todo aquello, ¿no? ¿Progresista también? ¿Eh? ¿Progresista también? Mire, el concepto ese que usa mucho ahora Ernesto Liberal, progresista, lo acuñé personalmente hace muchos años en varios artículos, pero otra vez se los mandé a uno de los colegas y me preguntaba de dónde salía eso. Y fue con Jorge, porque Jorge decía, no, no, pero qué tal, le digo Jorge, no uses el liberalismo solo, porque esa palabra tiene contenidos distintos. En Estados Unidos quiere decir izquierda, en Argentina quiere decir derecha, ¿no? En el mundo, propiamente, el liberalismo quiere decir humanismo, quiere decir derechos humanos, quiere decir derechos individuales. Pero ponele el calificativo de progresista, porque el vallismo es bien una socialdemocracia en términos europeos, bien un liberalismo progresista en términos europeos. Liberal en lo político, pero con una fuerte impronta en el Estado. Porque el Estado es la gran conclusión de la liberalismo. Doctor, ya que mencionó Argentina. Lo que importa es el programa hoy y la impronta que tenemos hoy. Ya que mencionó Argentina, ¿cómo vio el resultado del domingo? Mire, lo de Argentina, primera afirmación, la política argentina no tiene nada que ver con la uruguaya. Nunca, desde el primer día, por algo somos independientes, porque nunca, lo que era Montevideo entonces, lo que fue el Uruguay después, o la provincia oriental y después el Uruguay, nunca, nunca, tuvo concordancia con la política de Buenos Aires. Nunca, desde 1810, en la revolución, por no irnos más atrás en la colonia. De modo que, acá no hubo nada parecido al peronismo, ¿no?, que es dominante, que es dominante en la vida argentina, ¿no?, porque, fíjese que las tres fórmulas eran peronistas, en el fondo, las tres, ¿no?, porque la baña peronista, Macri, que nunca fue liberal, sino el padre, por lo menos, se le acercaron al peronismo, pero puso un vice peronista, o sea, eran todos peronistas, acá nunca hubo nada parecido a eso. Quiere decir que la asimilación política no tiene nada que ver. Ahora, la influencia económica es incuestionable, ¿no?, porque la Argentina es el principal inversor en Uruguay, la Argentina es el primer cliente turístico del Uruguay, de modo que, eso es incuestionable, que es muy importante, y que pesa, y vamos a ver cómo transcurre. Ahora, en el tema mismo, yo les diría una cosa que es esta, y que creo que la hablábamos fuera de cámara, es la maldición de las elecciones intermedias, es una maldición, porque los introduce a los gobiernos en el horizonte, no bien llegan, el primer horizonte ya le pone una valla que puede ser descalificatoria, y a los dos años quedar muerto, que es lo que le pasó a Macri. Arrancó con el gradualismo. Macri no enfrentó a la Argentina la realidad que estaba heredando. Yo no sé si fue acá, pero lo he dicho en 20 programas periodísticos, a nosotros no nos puede pasar lo de Macri, yo por eso he insistido tanto en la hipoteca, ¿no? El ministro Astori, estimado ciudadano, se enoja conmigo, y yo digo, no, no que estemos en quiebra, pero que estamos hipotecados, estamos hipotecados, si triplicamos la deuda externa, si tenemos un déficit brutal como tenemos, y si tenemos una desocupación del 10%, estamos en un lío grande. Argentina tiene unos desequilibrios macroeconómicos mucho más fuertes que los que tenía, o los que, si se quiere, se tiene Uruguay, ¿no? Entonces, lo que hereda Macri es, obviamente que después está el fracaso del propio Macri, pero lo que hereda, es muy distinto a lo que va a heredar el próximo gobierno. Sí, lo de acá es muy malo también, lo estoy diciendo, no, no es igual en un aspecto, en un aspecto que es muy popular, que es el tema tarifas, allá las tarifas estaban espectacularmente bajas, acá están espectacularmente altas, y si partimos de bases totalmente distintas, en eso, que tiene mucha incidencia popular, pero no en los equilibrios macro, donde estamos muy mal. No, pero eso está mucho peor, tienen 8 o 9 veces más desinflación que nosotros, tienen un déficit mucho peor que el nuestro, tienen una deuda con el fondo monetario enorme, estabilidad cambiaria. No, nosotros teníamos 13 mil millones, cuando entró el frente, ahora tenemos 40 mil. Digo que estamos mejor que Argentina. Estamos un poco menos peor, si se quiere. Un poco menos peor. Un poco menos peor, pero no muy bien. Y le digo, no terminé la frase anterior, las elecciones intermedias son terribles, porque qué le pasó a Macri, hoy con el diario lunes no dice qué barbaridad, pero el hombre llega a la presidencia, tengo una elección en dos años, y si yo ahora aumento las tarifas y pasa esto, sueno y en la mitad del periodo me quedo muerto. Le pasó a Raúl Alfonsín, me acuerdo que nosotros teníamos programada la visita oficial, la visita a Estado, cuando se hacen todos los anuncios y las cosas. Y justo la semana antes hay una elección y la perdió drásticamente Raúl, pobre. Íbamos a una fiesta y terminamos en un velorio, era un clima terrible, algo parecido, al que está viviendo Macri hoy. Ahora, con estos pasos que también son megas extrañas. Y nos decía antes también, fuera de micrófonos, que cómo en esta circunstancia como la que hoy atraviesa Argentina o ayer, tener un presidente en la carrera electoral... Es horrible eso. Yo por eso siempre fui antireeleccionista, cuando me lo proponían en otros tiempos, en mi segunda o tercera reencarnación. y decían, estoy como la quinta o la sexta, no sé. Yo decía, un presidente envuelto en su propia reelección es un animal peligrosísimo. Y lo vimos ayer en Macri. Macri, Macri presidente, no envuelto, tenía que salir a tranquilizar al país. ¿Pero tiene que ver con el hecho que sea la reelección o tiene que ver con el hecho de cómo uno maneja la investidura y la responsabilidad? Porque, a ver, Alemania tiene reelección indefinida. Y todos podríamos decir, bueno, Merkel es un animal peligroso. Pero el parlamentarismo es distinto, no es comparable el parlamentarismo al presidencialismo. Son sistemas distintos. Usted dirá, sí, Macri lo hizo mal, por supuesto que hizo mal, tenía que haber salido a tranquilizar. Pero hay que entender humanamente que un presidente que está envuelto en su propia reelección, que se ha hecho un masazo de esto, su propio fracaso, sale a pelear lo que le queda de chance, sale a pelear lo que le queda de chance, que es lo que no debió haber hecho. De una forma mezquina, ¿no? Macri ayer, deslizarse a eso, pero la situación de algún modo lo obliga, de algún modo lo obliga. Por eso mismo es que no hay que tener al presidente envuelto en su propia reelección. Bueno, el presidente también puede elegir no ir a la reelección e irse para su casa, ¿no? Es una decisión personal de Macri. Desde ya que sí, desde ya que sí. Nadie lo obliga. Felipe Carvallo de la 711 dijo que la calle POU es el Macri uruguayo, ¿usted está de acuerdo? No, esos son recursos, yo diría, banales del debate político, ¿no? También había dicho que el que se indica era el cambio de fuego. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, incluso hasta de los orígenes, porque Macri es un político, digamos, de los últimos años, es un origen empresario, su vida es la de un empresario. La de la calle POU es una vida de un típico hijo, una familia política desde hace cinco generaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es todo distinto, todo distinto. De modo que no se puede hacer esas extrapoliciones, vuelvo a decir, porque nuestra política además es muy distinta, nuestra política es muy distinta a la Argentina, la nuestra es muy liberal, es muy institucionalista. Yo alguna vez he dicho que Argentina y Uruguay somos dos sociedades cruzadas. Ellos tienen una institucionalidad muy baja y una sociedad con mucho obrío, ¿no? Con mucho empuje, con mucha creatividad. Nosotros a la inversa, tenemos una institucionalidad mucho más fuerte, mucho más democrática, y a la vez una sociedad más quedada, más que esté esperando la acción del Estado que la propia. Ya lo dijo Darwin, ¿no? En su viaje por acá en el siglo XIX. ¿Quién? Darwin, el científico británico que cuando llegó a Uruguay y recorrió Uruguay y recorrió Argentina, encontró que en Uruguay eran poco laboriosos y más quedados y en Argentina eran más corruptos. Bueno, pero él se refería, él se refería fundamentalmente al mundo rural, aunque maravillosa la descripción de Darwin, ¿no? Cuando se encuentra a dos gauchos y le dice, ¿ustedes por qué no trabajan? Quedan pensando y uno le dice, porque yo soy muy pobre. Es increíble, ¿no? La descripción de Darwin que además es notable esto, porque cuando él va y almuerza con Rosas, con Juan Manuel de Rosas, y le asombra el igualitarismo que había en el gran estanciero y sus peones. Y queda un poco admirado con Rosas. Después cuando sale la publicación de su libro pone una nota, dice, después me he enterado que este señor se transformó en un dictador. Era bravo. El cambio. Los colorados del monte. Muchas gracias por acompañarnos. Cuatro minutos pasan de las nueve y vamos a actualizar los datos del tiempo.